El gran príncipe Jaroslav de Kiev, a quien apodaban como el sabio, murió en 1054. Será recordado históricamente como uno de los grandes líderes de la historia rusa. Su hijo, Isiaslav, es el nuevo gran príncipe de Kiev, un título que a partir de mediados del siglo XI irá perdiendo importancia y se irá debilitando cada vez más como figura de poder, haciendo que el sistema feudal sea el dominante y no el centralista de Kiev. Por lo tanto, cada uno de los principados rusos se volverán tan o más importantes como el de Kiev, de quien ya no serán súbditos. Cada uno de los príncipes rusos que gobiernan los principados son Rurikovych, lo que significa que pertenecen a la dinastía Rurika, la única familia que tiene derecho al gobierno en estos principados de la Rus. Kiev ha dejado de ser el principado dominante. En el norte, Novgorod y Rostov son muy importantes. En el centro-oriente, el de Chernígov también lo es. Los principados de Bolinia y Halic, situados en una región que comprende parte de las actuales Polonia y Ucrania, están gobernados por un ambicioso príncipe llamado Rostislav Vladimirovich, hijo de Vladimir. En el sur está el principado de Mutarakam, pequeño a nivel territorial pero muy rico por su ubicación geoestratégica muy cerca de Crimea. En el centro-oeste está el principado de Polats, ubicado entre las actuales Bielorrusia, una parte del este de Lituania y un pedazo del sur de Letonia. Polats es un principado gobernado por el príncipe Zeslav y uno de sus centros comerciales más ricos, Minsk, sufre un saqueo por parte de otros príncipes rusos. Y Zeslav de Kiev, Vyatoslav de Chernígov y Zévolov de Pereyaslav. Un solo príncipe no tiene nada que hacer contra tres de ellos, tal y como queda demostrado en la batalla del río Némiga de marzo del 1067. Este saqueo fue en venganza al príncipe Zeslav porque en 1065 intentó apoderarse de Peskov y poco tiempo después devastó, saqueó y quemó la propia Novgorod, la capital rusa más importante del norte. Esto sí que desata la guerra entre los príncipes. Un derrotado Zeslav es capturado y hecho prisionero en Kiev, pero la guerra no solamente se limita a los príncipes y entre ellos. Con pueblos bárbaros y clanes extranjeros también hay guerra, como el pueblo túrquico-cumano de los Kipchak, que sí logra hacer lo que Zeslav no pudo, vencer en una batalla a acampar a las tropas unidas de los tres príncipes rusos aliados en la batalla del río Alta del 1068. La derrota de los príncipes rusos aliados ante los bárbaros produce más problemas internos y desata revueltas por toda Kiev, donde la queja principal es la ausencia del gobierno ante las invasiones de los bárbaros túrquicos del este. La situación está totalmente descontrolada y por ello es que los propios habitantes de Kiev son los que le solicitan armas a su príncipe para que ellos mismos puedan defenderse de las incursiones de rapiña. El príncipe Zeslav de Kiev termina siendo expulsado y exiliado en Polonia, mientras que la rebelión libera Zeslav de prisión y lo eligen como gran príncipe de Kiev, aunque solo dura hasta abril del 1069, cuando el príncipe exiliado se presenta de nuevo ante las puertas de Kiev, esta vez al mando de un ejército polaco. Las cosas quedan como antes, Zeslav recupera Kiev y Zeslav vuelve a Polac, donde reinará hasta su muerte en abril del año 1101. Hay uno de estos príncipes rusos que está decidido a hacer frente a los bárbaros, forma un ejército con soldados y con mercenarios. Es el príncipe Vyatoslav de Chernigov, sin embargo necesita de muchas más tropas para enfrentarse a los bárbaros y encuentra muy pocos apoyos por parte de los demás príncipes porque entre ellos son rivales. Esto va a provocar un cambio en el año 1097 cuando se crea un consejo de príncipes rusos, llamado simplemente como el gran consejo de los príncipes. La idea de este consejo es de un noble ruso conocido como Vladimir Monomako, hijo de Zévolov de Kiev, nieto paterno de Jaroslav el Sabio y nieto materno de quien fue emperador de Constantinopla, Constantino IX. El principal objetivo es terminar de una vez con la guerra entre los boyardos rusos por la sucesión a los tronos de los principados, reemplazando el sistema de rotación por uno hereditario, para que la cosa sea más ordenada y si bien la situación se calma durante un tiempo, no servirá para asegurar la paz definitiva. En 1113 Monomako es coronado como príncipe de Kiev bajo el nombre de Vladimir II. Este es un príncipe que se tiene en muy alta estima, tanto que funda una ciudad con su propio nombre, así como se oye, tal cual, y es una ciudad que se convertirá en la capital de un nuevo principado ruso llamado Vladimir Zuzdal, aunque en esta época se funda otra ciudad que será muy importante, pero en un futuro más lejano, y el fundador es el hijo menor de Vladimir Monomako, Yuri Dolgorukki, quien recibe de su padre un pequeño territorio al suroeste de Vladimir para que cree su propio pueblo, y este pequeño pueblito será llamado Moscú. Mientras la estructura interna de la Rus va creciendo, un desarrollo mucho más lento que en la Europa Occidental, hay dos ciudades rusas muy grandes que sí tienen una gran importancia a nivel de comercio internacional. Kiev en el sur y Novgorod en el norte, aunque hay algunas otras que les están pisando los talones. Novgorod y Kiev son dominantes, pero para esta época ya no están tan lejos de las otras. Difícil es que haya una paz verdadera en la Rus, al igual que cualquier otra parte de Europa y Asia. Solo hay pequeños y relativos periodos pacíficos, pero la paz no suele ser duradera. Hay muchos conflictos fronterizos, con los lituanos en el oeste y con los bárbaros cumanos en el sureste, pero ahora el gran problema que tiene que enfrentar la Rus es la muerte del gran príncipe Mitislav de Kiev en el año 1132, el hijo de Vladimir II Monómaco, y esta muerte es un problema porque desata otra guerra. Y esto no es nada, porque se avecina una época muy oscura para la Rus y también para su aliado político más importante, el imperio romano de oriente, el imperio bizantino, el cual está luchando en Anatolia contra los nuevos poderes musulmanes que están surgiendo del este. Los turcos yusidas invadieron Anatolia y combaten constantemente contra los bizantinos por ella. Derrotaron en una batalla decisiva al emperador de Bizancio en la batalla de Manzikert del 1071. Y seis años después, en este lugar, los turcos fundaron otro estado que también se autoproclama como heredero de la antigua Roma, solo que esta vez es un estado musulmán, el sultanato de Rum, llamado por sus padres fundadores como el sultanato de los romanos. Aunque al igual que todos los grandes estados, reinos e imperios que se proclaman como herederos de la antigua Roma, no van a tener ni de cerca la grandeza romana. La llegada de los turcos musulmanes que amenaza con exterminar el poder bizantino en Asia Menor, también perjudica mucho a los rusos y sus rutas comerciales del Mar Negro, que además de tantos problemas, en 1136, una rebelión popular y boyarda en Novgorod expulsa al hijo del recién fallecido Mitislav de Kiev, Sevolov, y entonces se proclama la República de Novgorod. La nueva república en el norte se considera rusa, pero separada de la Rus y de los demás principados. En esta nueva república empieza a regir una democracia como lo era en esta época y en este lugar del mundo. No es una democracia como se la entiende hoy en día. Aquí es la élite boyarda la única que tiene el derecho de elegir al gobernante. Solamente ellos pueden nombrar a un nuevo príncipe de Novgorod, aunque al pueblo sí se le da la opción de poder elegir funcionarios de menor rango y pueden elegir a los líderes de la milicia local. Incluso pueden empezar a formar parte de ella si es que están preparados para un combate. Se podría decir que es una democracia a medias, una democracia boyarda. El Principado de Vladimir Zuzdal nace en 1157 y en poco tiempo se convierte en uno de los más importantes de la época. Su príncipe es Andrei Bogoliubsky, quien no solo gobierna sobre Zuzdal y Vladimir, sino también sobre Moscú y Rostov, y se propone el objetivo de reunificar toda la rusa bajo su mando. Un objetivo muy ambicioso, pero como siempre, este objetivo va a tener muchas fuerzas contrarias. Los príncipes rusos se declaran la guerra. Kiev es saqueada en el año 1169 y sus reliquias sagradas son llevadas al norte, a Vladimir, la nueva capital rusa. Sin embargo Andrei se ganó de muchos enemigos guerreando con tantos principados. Por ello termina siendo asesinado a finales del año 1174 mientras estaba durmiendo en su cama, lo que a su vez desata otra contienda por el trono de Vladimir. Nijalko, o Miguel, uno de los hermanos de Andrei, contra el sobrino de este, Yaropolk. Y este último termina muerto en 1175, pero Miguel dura muy poco tiempo como príncipe porque muere al año siguiente y otro de sus hermanos toma el mando del Principado, Zebolod. A esta altura, la Rus ya no existe como concepto político centralizado, solo se puede hablar de la Rus en concepto de región. Ya no es una entidad política porque se ha fragmentado en numerosos principados rusos independientes. Román Mitislavich, quien fue príncipe de Novgorod entre 1168 y 1170, gobierna el Principado de Bolinia. Es uno de los más poderosos de toda la región y en 1189 recluta un ejército para cruzar la frontera del sur porque está en busca de gloria, lo cual lo hace entrar en guerra con el Principado de Galicia, también llamado como Principado de Halic, al cual logra someter tras una década de lucha, logrando unificar Bolinia con Halic en un solo principado. Será llamado Principado de Galicia-Bolinia, aunque más tarde se lo conocerá como Reino de Rutenia. El príncipe Román desea unificar todo el sur de la Rus. Empezó bien y se prepara para su siguiente conquista, ni más ni menos que Kiev, la cual cae en el año 1202, aunque poco dura su gloria porque al año siguiente los Rúrica la recuperan. Román Mitislavich no es un Rúrica, pero su incansable lucha contra los bárbaros cumanos y sus conquistas en suelo ruso hace que la historia lo apode como Román el Grande. El nuevo príncipe de Vladimir Suzdal, Sebolod, reinara en Vladimir durante casi cuatro décadas. Y en su reinado, este principado empieza a ver su desarrollo, sus primeras glorias y esplendores. El problema que afrontará este príncipe y todos los demás, es que la verdadera edad oscura para Constantinopla y para los rusos llegará muy fuerte a partir del siglo XIII. Un siglo que será desastroso para ambos pueblos ortodoxos de Oriente, el bizantino y el ruso. El rico y próspero comercio entre la región de Bizancio y Kiev se ve seriamente perjudicado y reducido culpa de las tribus turcas musulmanas. Pero no solo por esto, la tercera cruzada provocó un tremendo caos en el levante mediterráneo a finales del siglo XII, mientras que la cuarta cruzada, a comienzos del siglo XIII, prácticamente aniquiló al imperio bizantino y los europeos occidentales que marcharon a esta cruzada, franceses e italianos crearon su propio estado feudal llamado históricamente como el imperio latino. Y como si todo esto no fuera suficiente, los búlgaros no paran de conquistar territorios en los Balcanes. El imperio de Constantinopla, el mayor aliado de los rusos, si bien resurgirá a lo largo de las siguientes décadas, ya no se recuperará de este terrible desastre. Sin su mayor aliado en el sur, los principados rusos se ven aún más vulnerables que antes, y desde el oeste una nueva amenaza de conquista empieza a palparse. La de los caballeros alemanes y católicos de una orden militar muy poderosa, la orden teutónica. Aunque difícil sea de creer, realmente todos estos males serán el menor de los problemas para los rusos, porque más allá del este existe un mal mucho mayor para ellos. Un mal que superará altamente cualquier otro mal que tuvieron. Si alguien cree que los nazis, los polacos o Napoleón fueron los mayores problemas que enfrentaron los rusos, en el sentido de poder ser conquistados, es porque no tienen ni idea. Esos tres males puestos juntos, tan siquiera logran acercarse a la gigantesca tormenta que se le avecinan a los rusos durante el siglo XIII, los mongoles. Si alguna vez te preguntaste cuál fue el imperio guerrero más grande creado, uno forjado de la conquista, ese es el imperio de los mongoles, probablemente los mayores guerreros de la historia, o por lo menos cerca están. Para cuando estos fieros guerreros llegan a las tierras rusas, los mongoles ya ganaron innumerables batallas contra todo tipo de pueblos de Asia. Aplastaron a todo ejército que se cruzó por su camino, pero durante los años 20 del siglo XIII será el turno de enfrentar a los rusos. Si te ha gustado el video, podés escribir tu opinión en la caja de comentarios, darle me gusta al video o compartirlo. Te deseo buen día o buenas noches. ¡Suscríbete al canal!